Hola, hola, aquí estoy en el Polo Cultural Sur, aquel es el autito nuestro, están mis padres, Casa de la Cultura, Villa Gesell, un lugar hermoso, nuevo. En unos minutos voy a presentar mi obra, perdón por ser virtuosa, en este lugar hermoso. Miren lo que es de esto, nuevo, recién inaugurado, hay una sala de pinturas. Después de mí hay teatro. Acá están las chicas y los chicos de cultura que me van a asistir. Esto va a Mendoza, directo, gracias, de corazón, gracias, gracias. Miren qué lindo que es este lugar, nuevo, un auditorio inaugurado hace un mes. Allí están mis personajes, mis libros, estamos a 20 minutos de comenzar. Ahí está la obra, donde voy a exponer, feliz, feliz, gracias. Esta es una oportunidad hermosa, el lugar es hermoso y la gente también. Gracias, nos vemos.